...con 50 de vuelta con la información y también con los contactos en vivo y en directo con nuestros compañeros. Ahora con Rommel Garzón desde el interior de la Asamblea Nacional. Rommel, entendemos que ya ha iniciado en este caso la sesión. Así es, Marcela, con 112 asambleístas presentes en la sala de 137 se dio inicio a esta sesión, la número 360, y al momento se está procediendo a la lectura del informe que presentó la comisión ocasional que preparó las enmiendas a la Carta Política del Estado y todo este proceso de socialización de este paquete de 16 propuestas de cambio a la Carta Política del Estado, insistir. Son 116 páginas de este documento, de este informe que al momento se lee. Se calcula que serán unas dos horas, treinta o tres horas que demorará este procedimiento de lectura del informe de todo el trabajo que se desarrolló el último año con estas 160 audiencias en territorio en las diferentes provincias del país para recoger los criterios y las observaciones de los diferentes sectores políticos y sociales de todo el Ecuador. De lo que se ha mencionado acá, el procedimiento que se aplicará para el desarrollo de esta sesión, de este segundo debate, será luego de esta lectura del informe. Se dará la palabra al titular de la Comisión Ocasional de Enmiendas, Juan Carlos Cacinelli, y a cada uno de los integrantes de esta comisión. Luego se procederá ya al informe y al debate como tal por cada uno de los asambleístas que estén inscritos en esta sesión, principalmente los titulares de cada una de las comisiones por diez minutos a cada uno y también a los sectores de la oposición. Es lo que sucede al momento, no hay mayores novedades, algunos asambleístas están intercambiando algunos criterios, pero en resumen se está procediendo a la lectura de este informe. Daniel Montalvo tiene más novedades en los exteriores. ¿Qué es lo que sucede, Daniel? Daniel Montalvo tiene más novedades en los exteriores de la Comisión Ocasional de Enmiendas, en los exteriores de la Comisión Ocasional, en los exteriores de la Comisión Ocasionales, se produce una acumulación de personas que intentan ingresar hasta las carpas que se ubicaron en el parqueadero de la Asamblea Nacional y para poder dar seguimiento a la sesión que, como tú bien nos relatabas, ya se instaló esta mañana. Son delegaciones, dirigentes del movimiento de gobierno Alianza País que les pugnan con la escolta legislativa para poder acceder a este punto, que como ustedes ven le vamos a pedir a César Párez y gira la cámara hacia la izquierda. Están instaladas y en este momento esta infraestructura luce vacía, por lo que ellos han solicitado les permitan seguir la sesión desde esta zona. Ahora vamos a girar completamente hacia la parte de la calle Piedraíta, donde ustedes pueden observar una de las ambulancias que se han colocado por parte del Ministerio de Salud Pública para atender cualquier tipo de contingencia médica que se presente con las personas que se encuentran aquí en los exteriores de la Asamblea, además de las pantallas gigantes. En cuanto a las contingencias médicas, queríamos relatarles que dos centros de salud móviles se encuentran, uno en la zona del parque, en el parque del Ejido y otro en el parque de la Alameda para atender. Son las estaciones de triaje. Marcela, buenos días, tú tienes consulta desde los estudios, te escucho. Sí, Daniel, quería preguntarte, hemos visto a lo largo de toda esta jornada informativa ya a las personas militantes y simpatizantes del movimiento de gobierno que se han apostado precisamente en las afueras de la Asamblea. ¿Qué ha pasado con los grupos de oposición que, según advirtieron, también estarían en los alrededores de la Asamblea Nacional? ¿Se han dado cita ya? Sí, Marcela. En efecto, los grupos de oposición todavía se encuentran concentrándose en la zona del parque del Arbolito. Esto queda al norte del Palacio Legislativo, completamente al otro lado de donde nosotros nos ubicamos por disposición de la Administración de la Asamblea para poder efectuar esta transmisión. Nosotros entendemos que en el transcurso de la mañana avanzarán hacia la calle Sodiro, que es donde queda la Contraloría, y ellos se ubicarán en esa zona. Entonces, lo que han tratado las autoridades es mantener divididas ambas concentraciones para evitar cualquier tipo de inconveniente. Daniel, muy bueno, muy buen día. Daniel, tú estás afuera de la Asamblea Nacional. Habíamos hablado de la... Habíamos dado información sobre el tránsito vehicular en esta parte de la ciudad. ¿Cómo deberían operar las personas que deben ir hacia el centro de la ciudad? Porque tenemos aún operativa la línea del trole. A ver, Fernando, si me puedes repetir la consulta, porque los altoparlantes no me permitieron escuchar con claridad. Sí, Daniel, te preguntaba por información valiosa para la ciudadanía, ¿cómo está la circulación y el tránsito en este sector, Daniel, para las personas que necesitan por trabajo y para el centro de la ciudad? A ver, Fernando, lo que les comentábamos, la Avenida Gran Colombia, que es la que pasa precisamente hacia el costado derecho de la Asamblea, cuando tú vienes de sur a norte, está habilitada. Además, lo mismo ocurre con la línea de Ecovía, que pasa por esta y llega hasta la estación de la Río Coca en la 6 de diciembre. Ahora, por el otro lado, la 10 de agosto también está habilitada y también el servicio de trolebus. Las únicas calles cerradas son la Piedraíta, el Lazo Diro y la 6 de diciembre, en el tramo que viene desde la Tarki hasta la Asamblea Nacional. Romel Garzón, tú continúas con más noticias desde el interior de la Asamblea. Así es, Daniel. Bueno, acá sin novedades transcurre el inicio de esta sesión aquí en la Asamblea Nacional. Vemos allí que mientras se da lectura al informe preparado por la Comisión Ocasional de enmiendas, algunos asambleístas, insisto, intercambian criterios de lo que será el desarrollo de esta sesión, entendemos. Vemos allí también si la Cámara va hasta el sector derecho, desde nuestro punto de vista de la Asamblea Nacional, en donde se instalan los sectores de la oposición. Vemos allí que también están conversando. Por ejemplo, allí vemos a Luis Fernando Torres, Cinta Viteri, Lourdes Estiván, César Maquinga, son sectores de madera de Guerrero, de Pachacuti, pero hay algunos espacios vacíos, algunos espacios en blanco. No todos los asambleístas de la oposición se han hecho presentes acá. No vemos mayormente a asambleístas, por ejemplo, de sociedad patriótica. No vemos a Ramiro Aguilar Independiente, que publicó, hizo pública una comunicación, un comunicado en donde señalaba que iba a estar más bien ubicado en esta concentración de los sectores de la oposición, que están en contra de las enmiendas a la Carta Política del Estado. Más bien, del lado del bloque oficialista, del bloque del movimiento Alianza País, pues entendemos que la participación y la presencia de los asambleístas es mayoritaria y masiva. Vamos a ver cómo se desarrolla esta sesión. La sesión todavía está empezando, no se han producido ningún tipo de incidentes ni novedades que se puedan destacar al momento. Solamente un saludo y un agradecimiento que hizo la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Reba de Neira, para todos quienes se han instalado aquí en las barras altas del Palacio Legislativo y también para las personas que están en los exteriores. Daniel, ¿cuáles son las otras novedades? Tenemos inquietudes también desde acá. Quisiéramos saber, se ha dicho que va a ser una sesión larga y extenuante, que únicamente la lectura del informe tomará entre tres, cuatro horas, pero también queremos saber cuántos asambleístas se han inscrito para participar en el debate, para más o menos saber cuánto podría durar y tardar esta sesión. ¿Tienes conocimiento de aquello? Bueno, todavía no se ha establecido quiénes se han inscrito, porque hace pocos minutos se inició la sesión, pero de un cálculo así rápido que se pueda hacer, los integrantes de la Comisión de Enmienda son tres integrantes, más los presidentes de cada una de las comisiones, son alrededor de 25 intervenciones, por lo menos hasta este momento las que se producirían acá en la Asamblea Nacional a lo largo de todo el día en este segundo debate y aparte también de los asambleístas que se vayan inscribiendo para hacer uso de la palabra, estos diez minutos que tiene cada uno para presentar sus argumentos tanto a favor o en contra de este paquete de las 16 enmiendas de la Carta Política del Estado, Marcela. ¿Romel, se sabe si alguno de los asambleístas de oposición se ha inscrito para hacer uso de la palabra? Todavía no, estamos tratando de confirmar esos datos, como digo, se ha iniciado hace poquísimos instantes esta sesión, en los próximos minutos ya se podrá establecer quiénes desean hacer uso de la palabra, participar y dar a conocer sus criterios. Finalmente, tanto para Rommel en el interior como para Daniel en los exteriores, confirmar algo también que ha causado cierta inquietud durante los últimos días, se hablaba de un ambiente quizá un poco convulsivo para este día, pero finalmente podemos observar y queremos que ustedes nos ratifiquen si es que es así, existe absoluta normalidad tanto adentro como afuera de la Asamblea, Rommel. Daniel. Sí, Marcela, decir que hay absoluta normalidad como se puede observar acá, no hay ningún tipo de novedades, solamente la lectura del informe, vemos allí nada más una imagen, va a regresar la cámara ya para acá, para hasta donde estamos nosotros, insistir también en que la señora vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Guiñaga, pues nos, en una entrevista que mantuvimos el día de ayer, hizo un llamado a los sectores de la oposición a que ahora bien se desarrolle una sesión en calma y sin ningún tipo de contratiempos. Daniel, ¿cuál es la situación en los exteriores? Bueno, Rommel, para confirmarles que, en efecto, el dispositivo policial con más de 2.800 agentes de la Fuerza Pública está dando resultado y hasta el momento no se ha producido ningún tipo de anomalía en los exteriores de la Asamblea. Este entonces el informe, ustedes permanezcan en la señal de Gama Noticias, cualquier momento retomamos la información desde la Asamblea Nacional. Como no, Daniel, muchísimas gracias a Daniel y a Rommel, quienes están apostados en la Asamblea Nacional en exteriores y interiores desde muy temprano en la mañana.